Música Soy Marco Moré, bienvenidos a City Drivers, programa donde te haremos recomendaciones de actividades para hacer dentro de la ciudad. Hoy visitaremos la tan emblemática nevería Roxy, ubicada en la avenida Tamaulipas, número 161 en la colonia Condesa. Acompáñenos. Música Pues bueno, ya nos encontramos en el lugar y les cuento que esta nevería es el helado artesanal con mayor tradición en la Ciudad de México. Música La primer nevería nace aquí en la colonia Condesa como una fuente de soas. Ahora cuenta con cinco sucursales, calle Mazatlán, Polanco, Loma, Satélite y Cineteca. Nevería Roxy es una empresa familiar que lleva ya cinco generaciones y hasta la fecha es controlada por los sucesores de Don Carlos y Doña María, quienes son los originales fundadores. Música Bueno pues esto fue todo, esperamos les haya gustado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Tom Magazine para saber en donde será nuestro próximo City Drivers. Música 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 Música